Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido De los sueños derramados, de las noches de sudor Entre tantas cosas el camino me ha enseñado El pasado más terrible, que no haber sentido amor Es lo que pasa, si todavía estoy vivo, todavía respiro ¿Cómo entregarme de preguntadas conmigo después de ti? Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada Nada de nada Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido Nada de nada ¿Cómo voy a llenar este espacio vacío después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Lo solar No, 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 no Lo diagrama Cuando el cielo llora, nunca nadie le pregunta ¿Dónde duele? ¿Por qué llueve? ¿Y por qué deja de llover? ¿Qué es lo que pasa? Si todavía estoy vivo, todavía respiro ¿Cómo entregarme de mi boca a la sufriera después de ti? Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido, nada de nada ¿Cómo voy a llenar este espacio vacío después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? ¡Amigas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!